el ay a y el gana la otra carrera porque me confié y los segundos metiamos una pita que era de bajar y hablamos de carreras en la pita que la vena yo confiaba en mi mecánica, lo tiré, me desapareciste muy contento y hoy te corrí plano porque tú querías correr plano porque tú allá hiciste un drama, un ruidero que estaba bien, que policía y que esto no viste correr ahí, te fuiste en alta, voy a decir que en alta menciona a Manuel Bonado Manuel Bonado, fuiste a Manuel Bonado ese es el Manzalado ese es el Manzalado no toma piedes conmigo, no juegues conmigo lo que hace lo segundo, este en 48 yo estaba hablando y dije que esto no, yo personal, llame a Eric y llame a Raulín y quedamos en acuerdo de unos de 5 mil para bajar con 50 porque el grupo mío viene en baja pero yo estaba viendo todos los mecánicos que van a correr, ganan 200 a la gente de igual, le quedé más en la otra pero en esta, lo enganché, sus cuartos lo tienen aquí Greicy, Greicy costó millones de pesos, que es pan de la mueble, que es pan de la cobre aquí está de dos, brillando, brillando aquí está de dos, dos para que tengan una idea de ahí para allá y las que faltan, y las que faltan bueno, en la de ahí, en la de ahí se las regalamos, el otro bajón se los regalamos, le dijimos no yo mismo en el carro le dije, vea, no se va a jugar mucho porque este motor está medio, medio congestionado pero porque somos serios en carrera, porque no dejamos a nadie esperándose en el carro pero ahora, que le hicimos? le dimos dos besos le ganamos dos veces lo que se jugó y por fuera si tu quieres algo más tiene que saber si tienes millones, sigue sacando, porque este es mi triste dale, dale, dale dale, dale